Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a este ciclo de escuelas de padre. Estamos muy contentos de tener esta metodología a través de las redes sociales, porque hemos visto que ha podido llegar a muchos lugares, inclusive a otros países con papás o familiares que se encuentran en el exterior. Entonces, gracias por estar conectados nuevamente y bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Jimena Sierra, soy la Coordinadora de Bienestar Psicóloga del Pedro Justo de Río. Llevo alrededor de cuatro años en la institución, muy contenta de trabajar con los salesianos. También me desarrollo actualmente como Comisionada de Derechos Humanos de la Inspectoría San Luis Beltrán, algo que nos convoca también hoy acompañada de mi invitada Catalina Bertel. Entonces, le voy a dar la palabra a ella para que se presente, nos diga quién es ella y por qué está hoy aquí. Muchas gracias Jimena para todos y todos los que nos están viendo hoy y nos están acompañando en este espacio. Muchísimas gracias. Hoy vengo como representante y gerente de la IPS Creciendo con Cariño. Es una institución que acompaña niños, niñas y adolescentes en su cuidado y fortalecimiento de salud mental. Soy psicóloga clínica con énfasis en salud mental y pues hoy vengo como invitada, pero pues hago parte de la familia salesiana porque soy mamá, tengo un hijo estudiando aquí en la institución. Entonces, muy contenta pues de poder estar y acompañarlos en todo el proceso de cuidado y fortalecimiento de su salud mental. Muchas gracias Catalina. Les cuento a todos y todas, desde hace algún tiempo, desde Bienestar surge la necesidad de tener como algunos aliados, algunas estrategias amigas en donde ustedes puedan como familia buscar alternativas precisamente para su acompañamiento, para ciertas situaciones que a veces nos dan pena, digamos conversar en la institución como tal, o que sentimos algunos temores y por eso pues estamos de la mano hoy con IPS Cariño, que tenemos un convenio, hace unos días les dimos a compartir a ustedes la invitación para que se acercaran, ya algunos papás y mamás se han acercado y eso es muy valioso para nosotros, entonces les agradecemos, pero entonces para aquellos que no saben de este convenio, les vamos a compartir hoy de qué se trata, qué es la IPS Cariño, porfa Catalina. Bueno, la IPS Creciendo con Cariño nace de la necesidad, yo quisiera contarles un poquito desde dónde nace para que todos podamos comprender por qué es importante tener este tipo de espacios, no solamente en la ciudad, sino que como familia los podamos reconocer, porque realmente la IPS Creciendo con Cariño nace de la Corporación Cariño, somos una corporación sin ánimo de lucro que trabaja a favor de la niñez a través de tantos proyectos y programas educativos y promocionales para la defensa de los derechos de los niños y niñas y la prevención de las violencias que tanto afectan su desarrollo. Cuando nosotros estamos como corporación acompañando tantas comunidades vulnerables y no vulnerables, pero que en nuestro contexto colombiano tendemos a ser más vulnerables que sanos. Entonces comenzamos a ver las necesidades de las activaciones de las diferentes rutas que tenemos en la ciudad. Hay una ruta específica para el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes que muchas veces como familia no las conocemos y esas rutas se dan cuando nuestros hijos están siendo vulnerados o expuestos a violencias que afectan su desarrollo. Esa ruta como tal está compuesta por salud, protección y justicia. Lo voy a poner en un ejemplo, Jimena, para que lo podamos entender mucho mejor. Cuando un niño o una niña es víctima, por ejemplo, de violencia sexual, tenemos que activar una ruta. ¿Por qué? Porque es una víctima que se le obstaculizó su desarrollo y que tenemos que como Estado velar por ese restablecimiento de derechos al cual fue vulnerado. Esa ruta la podemos activar por alguna de esas tres ramas, salud, protección y justicia. Quienes hacen parte de la ruta de salud, hacemos parte de todo lo que es las IPS básicas, clínicas y hospitales. Principalmente todo el sistema de urgencias, que es cuando nos brindan los primeros auxilios, ¿cierto? Pero también lo podemos activar ya sea por comisaría o ICBF, que es la ruta de protección. Cuando el hecho ya ha pasado hace varios días y solamente tengo el relato del niño y me contó, ¿cierto? Entonces necesito mirar qué fue lo que pasó y poder pasar también a justicia, que es todo el acto criminal como tal para ese proceso de investigación y poder reparar a la víctima, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos eso, desde los programas de la Corporación de Amor al Niño Cariño, empezamos a ver cómo en Colombia funcionan muy bien las rutas de protección y justicia. Muy bien me quiero referir a que se activan, se funcionan y empiezan un proceso. En salud, muchas veces esa ruta queda en ese acto de urgencias, pero no le vemos la importancia de ese proceso que sigue una vez se activa esa primera puerta. En salud no es únicamente el hecho de ir a que lo revisen y ya y punto. No, hay todo un proceso de restablecimiento en la salud mental que muchas veces como familia no le vemos la importancia y muchas veces lo que hemos encontrado con las familias es, no, él sigue bien, yo mejor no le voy a recortar más el evento, eso se le pasa. Eso es parte de la edad, ¿cierto? Y no estamos dimensionando las secuelas o ese tipo de traumas que van quedando en ese proceso de desarrollo que muchas veces nos van a obstaculizar ser ciudadanos íntegros, donde puedan ser felices y alcanzar todos sus sueños, ¿cierto? Tener y llegar a un proyecto de vida. Y Catalina, aprovechar pues para también contarles a los papás que dentro de la institución también tenemos nuestra ruta. El año pasado les compartíamos a través de Facebook precisamente que hicimos una actividad sobre violencias, ¿cuál era nuestra ruta? Nuestros niños, bueno, y nos hacían una pregunta que hoy es válido retomar y es, bueno, ¿y cómo hacen ustedes para darse cuenta si estamos en la virtualidad? Entonces, ¿cómo saben? Precisamente por eso se crean estas alianzas, porque a veces nosotros no estamos allí para saber si efectivamente está pasando algo o no está pasando algo. De todas maneras, nosotros no somos los encargados de definir exactamente si está pasando. Para eso hay unas autoridades competentes. Nosotros desde la institución activamos la ruta de acuerdo a la situación que nos presenta. Entonces, si tenemos algún relato, pues claramente entonces nos acercamos a Bienestar o a las comisarías. Si vemos alguna situación que puede ser acá o en la casa o con una situación con un externo, activaríamos ruta de salud y si vemos que hay una situación ya de manera legal, entonces pues acudiríamos a estas instancias. Entonces, desde la institución contamos también pues como con este protocolo para que las familias sepan que cuentan con esa tranquilidad. Es muy importante nosotros como padres de familias o redes vinculares, porque muchas veces acompañamos, pero no soy directamente el padre de familia, la madre, contar con instituciones educativas que velen por los derechos de los niños. ¿Por qué? Porque eso nos da una gran tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien y que estamos dando cumplimiento normativo. ¿Por qué? Porque toda institución educativa debe cumplir con una ley que se llama la ley 1146. Esa ley como tal es la que invita a las instituciones educativas a tener un programa de educación sexual y prevención a las violencias, acompañada de la 1620, ¿cierto? Que es la del Comité de Convivencia Escolar. Entonces, cuando, por ejemplo, yo como mamá reviso que la institución está cumpliendo con eso, a mí me da mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque estoy segura que los profes, que toda la unidad administrativa de apoyo está velando porque mi hijo realmente tenga todos esos cuidados necesarios, ¿cierto? ¿Cómo nos damos cuenta entonces? Bueno, entonces hay muchos signos y síntomas que nosotros podemos hacer lectura, que vamos a hablar algunos de ellos ahorita, pero cuando estamos en esa institución educativa acompañándolos para que cumplan desde ese, desde esa legalidad, desde los programas alternos que se tienen que ver y que acompañan todos los procesos educativos, empezábamos a mirar y a escuchar las quejas de los docentes cuando hay un envejecimiento cognitivo en el aula. ¿Qué quiere decir? Que los niños no están alcanzando unos objetivos académicos, pero que muchas veces no nos explicamos por qué. Porque no hay ninguna situación de discapacidad, no hay ningún problema cognitivo que nos diga que el niño no los puede alcanzar o que hay comportamientos inadecuados que nos dice este chico está teniendo algunas situaciones. Entonces, desde allí, haciendo lectura de esas cosas, empezábamos a ver desde la corporación que cuando remitíamos a niños al sistema de salud, no tenían una integralidad para ese acompañamiento. Cuando nosotros hablamos de salud mental, tenemos que hablar de un equipo interdisciplinario, no únicamente el psicólogo hace parte de ese equipo, ¿cierto? O es el responsable del fortalecimiento de la salud mental. Es una columna vertebral, sí, pero no es el único protagonista en esa atención, ¿cierto? Entonces, por eso también tenemos que entender a Jimena como coordinadora cuando nos dice, eso no lo puedo trabajar aquí en el colegio, porque hay una línea muy delgada de qué es acompañamiento y qué es una atención terapéutica, ¿cierto? Entonces, allí es donde vemos la necesidad que en la ciudad de Medellín no contábamos con un espacio, con una IPS exclusiva para niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Que pensara en todo su desarrollo y que tuviera un equipo interdisciplinario. En la ciudad sí contamos con muy buenos profesionales y con muchos centros de psicología que nos pueden ayudar, pero nosotros queríamos ir más allá, ir más allá, y es allí donde conformamos una IPS, donde tenemos varios servicios habilitados y para la salud mental específicamente tenemos entonces en este momento, Jimena, psicología, psiquiatría, trabajo social y pediatría. Todo ese equipo está pensando en ese plan terapéutico para poderle ofrecer realmente una atención integral a ese usuario que llega. Yo quiero ahí resaltar, todavía tal vez muchas personas no conocen las instalaciones de Creciendo con Cariño, pero yo creo que vale la pena resaltar que cuando vayan van a darse cuenta que es un lugar que enamora, es un espacio totalmente pensado para los niños y ahorita tal vez Catalina nos va a explicar por qué y el sentido de todas esas instalaciones que son tan bonitas y que realmente valen la pena conocer. Sí, cuando nosotros pensamos en salud mental, pues siempre les digo a las personas que se acercan, a nosotros nos enseñan mucho a cuidar lo que es el cuerpo, que es válido, que tenemos que pensar en que si no estamos sanos físicamente, pues muchas otras áreas se van a ver afectadas, pero no solamente el cuerpo es una de las partes principales del ser humano, nosotros nos tenemos que cuidar tanto emocionalmente como psicológicamente y a los niños desde chiquitos les tenemos que enseñar que tenemos que cuidar, sí nuestro cuerpo, pero también lo que escuchamos, lo que vemos, lo que sentimos, ¿cierto? Y lo que decimos, eso nos hace integrales, ¿cierto? Entonces cuando yo llego a un lugar y a mí me crea una sensación de alivio, el poder ser, que sea agradable a la vista, que tenga unos colores que desde la sensación me den tranquilidad, que yo pueda tener mi oído también habituado a una tranquilidad, eso desde allí yo ya voy a encontrar un lugar que está pensado para mi salud y una salud integral. Entonces miren que por eso Creciendo con Cariño está pensando no solamente en una salud mental y que vamos a hablar desde lo emocional, no, por eso está todo lo que es la consulta externa, en médicos especializados como es pediatría y psiquiatría, ¿cierto? Que acompañan a ese cuidado de salud mental, pero también enfocado desde el cuerpo. Entonces nuestras instalaciones, Jimena, están pensadas en eso y que sean también un aporte terapéutico. Entonces tenemos diferentes dispositivos terapéuticos que nos posibilitan esa conversación con los niños, cuando los papás nos dicen, pero ustedes ¿por qué sí les cuentan? No es porque nosotros nos sentemos acá como adultos a sacarle las palabras a los niños, porque realmente cuando hacemos una entrevista formal con los niños es a sacar, a sacar las palabras, eso no funciona. Si ustedes quieren saber qué tiene su hijo en esa cabecita, en esa emoción, siéntese a jugar con él. Si usted no tiene la paciencia para sentarse a jugar con él, porque no todos los adultos tampoco tenemos la habilidad para relacionarnos, tráiganle dos primitos, dos amiguitos y usted siéntese al lado a escuchar qué dicen, cómo hablan, cómo interactúan y usted ya tiene un panorama completo de lo que está sucediendo con su hijo. Catalina y familias, hay otro recurso que me parece valioso y es el tema de la lectura, cómo a través de los cuentos y ahorita nos cuenta y nos hace énfasis en esas dinámicas de los cuentos tan bonitas que trabajan, usted siéntese en las noches con sus hijos y cuenten o creen cuentos más bien con ellos y van a ver esos personajes que surgen allí, el título del libro que pongan, cuestionense allí un poquito y bueno, cuéntanos de esa estrategia o ese dispositivo que ustedes manejan que es tan bonito. Sí, nosotros tenemos un dispositivo, perdón, un dispositivo terapéutico que es a través de los cuentos y comenzamos con los cuentos tradicionales, ¿por qué? Porque nosotros cuando comenzamos a trabajar, por ejemplo, cuando va un niño a la atención de Creciendo con Cariño, van a notar que la primera sesión es para el papá y la mamá, únicamente no van los niños, ¿por qué? Porque nosotros somos el sostén de los niños, niñas y adolescentes, entonces para poder iniciar ese proceso de historia clínica necesitamos armar toda esa historia. Cuando armamos toda esa historia nos dábamos cuenta que muchas veces somos nosotros, los adultos, los que validamos la historia de violencia o de maltrato y la validamos porque nosotros también tenemos una historia de infancia, una historia de infancia que ha estado inmersa en nuestra cultura y que es validada y el gran validador que tenemos de esa historia de infancia con la que a nosotros nos educaron son los cuentos tradicionales. Pónganse a pensar, papás, ustedes que están en casa, cuáles eran los cuentos que a ustedes les contaban cuando eran niños y que nos encantan y nos enamoraban, ¿cierto? Entonces tenemos a Caperucita que es una niña que está expuesta al riesgo y quien la manda al riesgo es la mamá, ¿cierto? Pero nadie se cuestiona a la mamá porque la manda al bosque, ¿cierto? O Caperucita porque se llama Caperucita, ¿cierto? Tan básico como que nunca le pusieron un nombre, ¿cierto? Y tampoco iba a la escuela. Y los niños de ahora son tan críticos que los niños de ahora sí se preguntan esas cosas, pero que muchas veces los adultos no dan respuesta, ¿cierto? Porque los niños de ahora sí tienen una participación activa, son más críticos. Y así, si vamos y hacemos un recorrido de historias, son historias de niños infantes donde no tenían voz, donde no tenían derechos, donde siempre estaban el acompañado de adultos. Entonces tenemos que comenzar a poner en palabras de las familias, aquí no son tan solo los niños, aquí son de las familias, todos esos cuentos tradicionales que nosotros validamos, pero que sin saberlo estamos replicando acciones de violencia. Entonces hagamos un recorrido, Caperucita, Roja, Hasen y Greter que son abandonados, La Cenicienta que es expuesta al trabajo, ¿cierto? Y a mil vulneraciones, está Pulgarcito, La Sirenita, o sea, todos estos niños nos están contando de una historia en el mundo real que vivimos. ¿Cuáles son las consecuencias de esos mundos? Adultos inseguros, adultos con trastornos mentales severos y crónicos, tenemos una pérdida de capital humano que en este momento se está dimensionando por el Ministerio de Salud, el último estudio que nos dio el Ministerio de Salud frente a la salud mental de los colombianos se hizo en el 2015 y es gravísimo los resultados, donde nos dicen que el 34% de los colombianos tienen una afectación severa en su salud mental y de ese 34, el 84% fueron víctimas de maltrato o expuestas a algún tipo de violencia. Entonces, miren que realmente nosotros tenemos una salud mental compleja por el único hecho de ser colombianos, por el contexto donde nacemos. Entonces, esos cuentos tradicionales los trabajamos como dispositivos y empezamos a emigrar a nuevas historias. Hay historias que son creadas por los niños, que son aterrizadas también a través de otro dispositivo que manejamos que es la caja de arena y la transformación de ese discurso, ¿cierto? Y cómo la emoción que es transversalizada a través del lenguaje nos va a permitir hacer una organización cognitiva para disminuir niveles de ansiedad y poder hacer una comprensión y una lectura de realmente qué está pasando cognitivamente. Muchas gracias. Sí, definitivamente nosotros no nos podemos quedar solo con alguna orientación. Es necesario ir más allá, buscar como el paso a paso, la continuidad, la frecuencia, todo este tipo de alternativas que nos ayudan a comprender mejor, no solamente al niño o niña de adolescente, sino a nuestras familias, porque a veces nos damos cuenta que también los papás, las mamás, tenemos que hacer pequeños ajustes para poder que nuestros niños estén bien. Entonces, desde esas pequeñas violencias que nosotros creemos que no son violencias, como el calvazo, el empujoncito, algunas palabras, ¡ay, deja de ser bobo! Por ejemplo, cosas que nosotros tenemos como naturalizadas, pero que tenemos que irnos reflexionando cada vez más. Bueno, hablemos de unos componentes que se trabajan, digamos, más a fondo en la IPS, creciendo con cariño, maltrato infantil, que ya lo estamos conversando, violencia sexual, comportamientos inadecuados, y este último componente que me parece que hoy en día es como lo que todos estamos cuestionándonos y es todo lo que pasó en estos tiempos de adversidad con la pandemia, porque no solamente son violencias, no solamente son algún tipo de maltrato, sino que ya estamos viendo que se han agudizado otras situaciones familiares, emocionales, pues a nivel individual también, que es necesario trabajar. Entonces, hablemos como de esos cuatro componentes. Listo, nosotros tenemos en este momento cuatro programas dentro de la IPS, donde son clasificados, pues como los usuarios, o son clasificados esos motivos de consulta. Inicialmente, nosotros comenzamos con la IPS pensando única y exclusivamente en niños, niñas, adolescentes, víctimas de maltrato y violencia sexual, con un tercer componente que eran esos comportamientos irruptivos o comportamientos hipersexuales en los niños que muchas veces no sabemos cómo actuar ni cómo acompañarlos, pero que ya se salen de control y que comienzan a agredir el espacio personal de otros, convirtiéndolos en agresores. Pero que no pueden ser agresores porque no superan los 14 años. Aquí tengo que hacer una aclaración y es ese programa, que es específicamente para los comportamientos no adecuados, es para ese grupo poblacional, uno, que ya su conducta es tan irruptiva, que ya tenemos que prender las alarmas y decir, ojo, aquí tiene que entrar un equipo interdisciplinario a regular. Dos, que sean menores de 14 años. ¿Por qué? Porque el mayor de 14 años ya tiene una responsabilidad penal y hay que hacerle un tratamiento totalmente diferente, muy diferente, muy diferente. Esos comportamientos no es el comportamiento esperado, un comportamiento agresivo que digamos todavía es manejable, no es un comportamiento ya patológico que necesita intervención, ¿cierto? Entonces aquí son menores de 14 años, única y exclusivamente para ese tercer programa. En los otros programas atendemos desde los 4 años de edad, primera infancia, de manera directa con los niños, tenemos también familias que tienen niños de 1, de 2 añitos, de 3, pero que han sido o víctimas de maltrato, violencia sexual, pero que trabajamos es con la familia, ¿sí? O que tienen otras afectaciones, pero ahí cuando son tan pequeños, Jimena, trabajamos es más con la familia que con el mismo niño. Cuando son mayores de 4 años, hacia adelante, sí trabajamos con todo tipo de población. Entonces, tenemos esos 4 programas, el primero para niños víctimas de maltrato o violencia intrafamiliar, ese programa también entra en mujeres, pero quiero hacer una aclaración, también acompañamos hombres y nuestra intención no era acompañar ni mujeres ni hombres víctimas de violencia intrafamiliar, pero comenzó una gran demanda a través de las comisarías de familia para que apoyáramos a mujeres y hombres que son víctimas de violencia intrafamiliar y que por algún motivo tuvieron que hacerse cargo solos de ese acompañamiento de esos niños. Entonces, es muy importante que los papás y las familias que se sientan que son víctimas de violencia, sepan que no solamente van a ser acompañados los niños, sino que ellos también como víctimas. Siempre que yo tengo un hijo o una hija víctima de violencia, tenemos que entrar todos al mismo saco. ¿Por qué? Porque todos somos víctimas de esa violencia. Nos duele tanto como el que es víctima de primer nivel como los que estamos acompañando, ¿cierto? El segundo programa es para niños, niñas, adolescentes víctimas de violencia, perdón, violencias sexuales, violencias sexuales, ahí entran todos los tipos de violencias sexuales, tanto con contacto como sin contacto, como los digitales, las violencias digitales que en este momento son las que más se nos están presentando, ¿cierto? El tercer programa, entonces, ya hablamos de él, que son para niños menores de 14 años con comportamientos inadecuados, específicamente agresivos o hipersexuados. Y el cuarto programa, Jimena, nace a causa de la pandemia. Resulta que nosotros cuando el 18, hace un año, hace un año, ¿cierto? Exactamente, sí, señor. 18 de marzo, cuando nos dicen, nos vamos todos y hay que cerrar la IPS, dijimos, ¿qué vamos a hacer con nuestros usuarios? Porque tenemos usuarios que necesitan acompañamiento permanente. Y también desde la corporación veníamos acompañando comunidades muy grandes, entonces, levantamos una línea de acompañamiento familiar, que era una línea de poder acompañar telefónicamente y dar asesoría, más como por esas situaciones tensas que se ven a veces alrededor de la familia. Pero, problema, esa línea desbordó. Y no desbordó, porque no sé qué hacer con mi hijo, está aburrido y me está haciendo una pataleta, sino porque está en el balcón y se quiere tirar. Se tomó 20 pastillas, no sé qué hacer, ¿cómo hago? ¿Cierto? Entonces, convirtió, no de una línea de acompañamiento familiar, sino que se convirtió en una línea de emergencia, que tuvimos que enlazar con el 1-2-3 social para poder tener una respuesta inmediata. Cuando hicimos toda la sistematización de qué pasó con esa línea, dijimos, no podemos dejar estos usuarios solos y empezamos a trabajar en el programa de salud mental. Ese programa es para aquellos que nos tocan la puerta, pero que no son víctimas de violencia necesariamente, pero que tienen una afectación en su salud mental. Y tenemos muchos, Jimena, tenemos muchos niños y adolescentes que estamos acompañando con trastorno depresivo, estrés postraumático, consumo de sustancias a temprana edad, también pérdida de sentido de vida con autolesión, entonces son los niños que se practican muchas veces cutting, trastorno de ansiedad alto que deteriora sus relaciones, tanto en este proceso cognitivo que ya están iniciando nuevamente de manera presencial como el virtual, ¿cierto? Entonces, este programa también se abre para las familias, porque muchas veces el niño se convierte en el síntoma, pero quien realmente tiene la afectación es ese padre y esa madre. Te cuento una anécdota que tenemos con una familia que llegó, que llegó pidiendo ayuda porque el niño tenía un trastorno de ansiedad muy severo, pero realmente el niño no era quien tenía el trastorno de ansiedad, era la mamá. Y cuando empezamos a trabajar con el niño nos dábamos cuenta que todos los síntomas que nos reflejaban era un reflejo de lo que estaba sucediendo con esa madre. Empezamos a trabajar con esa mamá y lo que descubrimos era que tenía un trastorno depresivo, que ella nunca había sido diagnosticada, que nunca nadie le había hablado de él, pero cuando estabilizamos a esa mamá todo cambió. Se estabilizó las relaciones familiares, se estabilizó el niño en el colegio y empezó a tener nuevas estrategias para relacionar y fortalecer esos vínculos. Entonces, es así de simple, Jimena, cómo nos sentimos nos relacionamos y cómo nos relacionamos es que estamos hablando de lo que hay interiormente, ¿cierto? Y para poder yo fortalecer ese mundo interior, espiritual, tengo que tener una salud primero, ¿cierto? Y esa salud está compuesta no solo con lo físico, sino también con lo que es la salud mental. Nosotros y las familias somos un engranaje, ¿cierto? Entonces, cuando una piecita falla, todas las otras también, pero así mismo si esa pieza se acomoda, los demás también van girando en el sentido de que funciona. Hay que a veces buscar alternativas y apoyos para no llevar la carga solamente a una persona, entonces busquemos estas alternativas, estas estrategias, perdón, que se nos dan, ¿cierto? Y aquí les quiero compartir, no solamente este convenio se está realizando para nuestros niños, niñas y adolescentes y sus familias, sino también para nuestros colaboradores, nuestros empleados. Ellos también necesitan un espacio o nosotros, porque estos cambios no se viven solamente en las familias, sino para aquel docente o docente o profesora que no ha manejado nunca, por ejemplo, la tecnología y que debe de acomodarse, que debe manejar dos situaciones, por ejemplo, ahora en la alternancia y que además hacen parte de un núcleo familiar que también tendrá sus propias dinámicas, entonces, este convenio es no solamente para los estudiantes, sino también para sus familias y nuestros empleados. Sí, mira, Jimena, que yo creo que las familias ya estamos mucho más conscientes de esa labor tan importante, yo creo que y han salido muchos memes y yo creo que todos los papás estamos con una ansiedad de que realmente volvamos ya presencial, yo creo que son las medidas que teníamos que tomar, si bien la pandemia nos ha dejado muchas pérdidas humanas, también nos ha dejado muchas enseñanzas, la pregunta y me la hacen mucho de si fue realmente la opción habernos llevado a casa, yo creo que eso era lo que teníamos que hacer, nadie conocía cómo se manejaba y cómo se maneja porque todavía hay mucho desconocimiento, yo creo que eran las medidas, pero también nos llevó a tener muchos reconocimientos y uno de ellos es cómo tener más empatía por el otro, ¿cierto? y no solamente desde esa labor de docencia, sino que también como labor de familia, ¿cierto? y podemos volver a mirarnos de cómo estuvimos todos en casa desde un trabajo colaborativo o desde una posición de violencia, ¿cierto? yo creo que esto nos ha permitido hacer un pare y poder revisarnos en cómo estamos a nivel emocional, a nivel individual, pero también a nivel familiar, ¿cuáles son esos espacios de apoyo que podían tener? yo tengo en este momento muchas familias que realmente su afectación comenzó con la pandemia y ¿por qué? porque tenían un papá que salía todos los días que ni veían, entonces no tenían cómo relacionarse y que también ha sido muy duro para esos grandes ejecutivos o no grandes ejecutivos, sino que son grandes trabajadores que salen desde las seis de la mañana y volvían a las seis de la tarde y versen que ya están en un solo espacio y que no salían ¿cierto? eso aumentó unos niveles de ansiedad altísimos, depresión que muchas veces los adultos que también es válido decir no puedo con esto tengo que buscar ayuda porque realmente quienes pagan las consecuencias de ese cansancio de esa depresión de esa angustia de los adultos son los niños son los niños los que terminan estando en el medio y bastante duro les ha tocado porque a estos niños de esta época les ha tocado unos adultos cansados adultos que muchas veces por la misma presión social están enfocados en otras cosas pero no en el cuidado del hogar no en el cuidado de ese ser que está allí y que esta pandemia nos retrocedió a unos años atrás como los abuelos que se compartía más en mesa que se compartía que no había tanto tiempo para hablar tuvimos mucho tiempo para hablar y para reconocer que muchas cosas que no funcionaban que muchas veces las carreras del día no nos permitían ver y mira a mí me sorprende mucho porque hay algunas familias que se acercaban y nos decían Jimena yo no me había dado cuenta que mi hijo creció que mi hija ya estaba más desarrollada no me había dado cuenta que le ha cambiado la voz no me había dado cuenta de los gustos no sabía que le gusta la música oriental que le gusta una sopa de origen oriental no sé qué estaba pasando con mi hija o con mi hijo entonces qué bonito porque es una es una oportunidad sí para ver lo que lo que hay que ajustar y también lo que está lo que está consolidado lo que está fuerte porque es que precisamente eso nos dejó muchas fortalezas del hogar y también pues bueno el espacio y el momento para cuestionarnos y para acomodar y es una época también que en ese momento estamos viviendo y es esa época transicional entonces si bien no tuvimos ese momento transicional para poder pasar de la calle ¿cierto? de nuestra vida social a casa ya lo estamos haciendo paulatinamente y es cómo van a volver los niños a la escuela ¿cierto? al colegio eso es un momento transicional donde no va a ser tan poco fácil donde los niños ya también ellos se habituan se habituan perdón ya estar un poco más solos a volver a compartir entonces tenemos que estar también en esos momentos transicionales en esos momentos de cambio que no van a ser tan poco fáciles para ellos ni para nosotros como adultos pero desde allí si podemos ir observando cuando es un semáforo yo invito a los papás para que hagan como un mapa mental y es un semáforo y cuando todo funcione bien lo tenemos en verde pero cuando salen comportamientos que te llamen la atención empieza a pensar si ese comportamiento sería esperado al proceso que se está viviendo tanto del desarrollo como el social que estamos viviendo o si es un comportamiento que se me está saliendo de esa naturalidad si es un comportamiento que se me sale de lo natural empecemos a observarlo y lo vamos a dejar en naranja para saber que yo tengo como adulto que estar alerta pero si ya es un comportamiento que se sostiene durante el tiempo que es repetitivo que pese del llamado a atención del adulto se sostiene que no hay ninguna otra motivación para que cambie ese comportamiento ojo es en rojo y es el llamado para decir no puedo hacerlo solo necesito una orientación miren cuando nosotros tenemos un dolor de estómago para que sea más más fácil de entender si yo si un niño me dice tengo un dolor de estómago el papá y la mamá se ponen alerta y dicen bueno te voy a dar este doble si no te pasa me cuentas pero el papá y la mamá está alerta si el niño continúa dos o tres horas ya no es normal y la mamá empieza a decir bueno y empieza a buscar alternativas listo no le pasó qué voy a hacer será que voy a llamar al papá mira tiene dolor de estómago qué hacemos lo llevo a urgencia no lo llevo no esperemos hasta la noche si continúa y aumenta el llanto aumenta el dolor que hacen los papás pues buscamos ayuda eso mismo tenemos que hacer con la salud mental hay procesos que pudo haber sido menos dolorosos o pudo haber sido acompañado a temprana edad como es la salud mental en los niños por una alerta que hicieron en preescolar que nadie le puso atención que la mamá parece Jimena muchas veces que cuando nos mandan a orientación en psicología o en psiquiatría nos llenamos es de vergüenza de temor no queremos escuchar un diagnóstico y no es por etiquetar porque no es por etiquetar sino para buscar las estrategias que necesitamos para salir de hecho entonces es la invitación de hoy de revisarnos cómo estamos y si llego a ese semáforo rojo cómo voy a buscar ayuda si tienen muchas dudas aquí en el colegio nos podemos orientar y Jimena pues ya con su equipo revisará qué tan necesario es la ayuda de otros profesionales o si realmente necesitan es procesos de crianza que muchas veces también es normal límite que nos hace falta pero que a veces los papás no queremos escuchar Catalina yo quiero agregar algo y es que muchas veces pasa es que pero porque en el colegio sí y en mi casa no o al revés entonces yo creo que esa premisa no la podemos dejar de pasar y ponerla también en el rojo porque es que a veces en ciertos lugares me siento más en confianza para nombrar lo que estoy sintiendo para demostrar lo que estoy sintiendo entonces porque en el colegio sí le pega a los compañeritos pero en la unidad no entonces ahí nosotros también tenemos que poner esas cositas en rojo estar alertas ahí yo creo que es muy válido que nosotros busquemos un entorno protector tanto aquí como en el colegio como en la casa y por eso esta charla de hoy pues les queríamos mostrar esta alternativa que no tengan miedo que se sientan tranquilos que pueden ir digamos desde acá desde psicología los podemos remitir hacerles la sugerencia pero también directamente se pueden comunicar con la IPS para que ustedes puedan estar como más en confianza lo importante es que busquemos la ayuda la alternativa que digamos estoy aquí si la necesito no solamente para nuestros niños sino para nuestros papás nuestras mamás y nuestros cuidadores que sabemos que también están allí muy pendientes de todas estas informaciones entonces yo creo que muchas gracias por todo lo que hemos hablado hoy esperamos que les sirva muchísimo le agradezco a Catalina porque representa a dos poblaciones nuestro convenio con la IPS Creciendo con Cariño pero también a todas las mamás y muchas gracias si alguna mamá papá o cuidador quiere darnos un tema a conocer están bienvenidos los invitamos para que nos llenen ese listadito de asistencia que les vamos a dejar para que sigamos pendientes todos y alguna sugerencia con mucho gusto será bien recibida gracias Catalina muchas gracias Jimena por el espacio es un espacio pensado y cuando nos sentamos con la institución fue pensado en acompañar tantas familias que hoy han tocado nuestras puertas y nos han hecho ver que el espacio de la institución educativa es uno de los espacios donde nosotros muchas veces llegamos es a poner todo lo que pasa en el hogar sin embargo eso no quiere decir que si ustedes no van remitidos por Jimena como lo decía ahorita no pueden llegar el convenio está abierto para niños niñas adolescentes sus familias y colaboradores de la institución en que consiste Jimena en poder tener una atención prioritaria y con unas tarifas diferenciales que posibilita que muchas más familias puedan llegar cierto que ese presupuesto que vamos a asignar para ese costo de esa atención sea menor de acuerdo al convenio que necesitamos cuando no estamos remitidos por el colegio únicamente que lleven el carnet que haga o el certificado de que hace parte de la comunidad del colegio y ya entonces les vamos a dejar también los teléfonos donde se pueden comunicar para pedir la cita y los invito para que nos sigan en redes somos muy pequeños todavía en redes pero allí estamos dejando siempre mucho contenido para ese cuidado de salud mental nos pueden encontrar como IPS creciendo con carino en todas las redes muchísimas gracias no a ustedes en las redes también del pedro justo pueden encontrar los daticos exactos los correos los números para que puedan contactarse pues con cariño y nosotros desde acá desde bienestar ya tenemos nuevo correo es bienestar punto pjb arroba salesianos punto edu punto ceo entonces seguimos en contacto muchas gracias por conectarse muchas gracias a todos gracias 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 gracias